Vamos a ver los avances de la casa aquí en Vistacana. Ya si se fijan, vamos a estar en la etapa civil, la etapa gris. Y cuando la chequeamos por fuera, nos damos cuenta el cambio que ya ha ido dando. Nos damos cuenta el concepto abierto, cómo se percibe desde el segundo nivel. Y si se fijan, desde aquí del centro de la calle, que es cuando venimos con el vehículo. Pues yo sí puedo, la brisa sí puede atravesar la casa. Principalmente en el tema de la doble altura. Y eso es lo que hace que la casa pueda respirar. Ayuda mucho eso. Fíjense algo importante, ¿ok? Fíjense cómo ahora mismo la casa, vamos a seguir por aquí. Ya en esta fase, ya ustedes ven cómo tiene también aquí la misma caja, el mismo tope y una comunicación. Lo van viendo, uno a uno. Y así lo vamos canalizando. Estas ya aquí se ven un poco, el tema de las tuberías, cómo todavía se pueden notar dentro del proceso, ¿ok? Y las tuberías, que ya son de cuatro, se van canalizando en una cuna y esa es la que llega hasta allá. Esta está más avanzada, aquí ya está en el proceso de desarrollo y la canalizamos por aquí. Entonces, lo que da a entender, que este nivel que tenemos aquí, ¿ok? Ese nivel va a ser el nivel ya de la terracería, de la grama, de la casa. Y aquí todo lo vamos a convertir entonces en un gran jardín con heteroides. Que es la parte social, va a quedar muy bonito. Entonces, de este lado, es muy importante también notar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En esta parte, el tema de la piscina. Pues entonces, conseguimos una concesión, conseguimos un permiso. Y lo vamos ahora a poder agrandar la piscina. Es muy importante que esta piscina ahora tenga una extensión. Porque lógicamente, el tema de la piscina le da un valor a la casa. Es muy importante esta parte que voy a explicar ahora, que es lo que vamos a hacer nosotros aquí. Esta es la piscina. Normalmente, lo que vamos a hacer con la piscina, ¿qué es lo novedoso que vamos a hacer con la piscina? Es muy importante que el tema de la piscina, normalmente se ha hecho la casa y la piscina. Y siempre ha entrado como un contexto muy separado. Aquí lo que vamos a hacer, como yo, ustedes ven eso que está allá. Como yo uno la sala, ustedes la ven allá. La terraza, la sala. La uno con la piscina. Y lo que vamos a hacer es que este nivel de la piscina, el nivel del quiso, lo vamos a alinear con el nivel de la sala. Y la sala va a llegar hasta el nivel de la piscina. De manera que en la piscina podamos tener un tope húmedo. Y este techo que está aquí, que hoy produce sombra. Fíjense cómo es la piscina. Son las 12 del día. Tenemos un volumen aquí, un volumen aquí. Y aquí hay sombra porque tuvo una buena orientación al sol. Ahora, como vamos a estar al mismo nivel, todo el piso de aquí al tope de la phaser va a ser anti-hidelizante. O sea, pero ya dentro de la casa, donde no va a caer el agua y el charco, va a ser normal. Y la vamos a hacer de manera que cuando yo entro por la puerta y veo, va a llegar hasta allá. Aquí en el fondo, aquí, si se fijan, lo que vamos a hacer es que vamos a subir una pantalla, una pared completa. Y esa pared completa lo que va a hacer es que con el proyector que tenemos allá, vamos a proyectar una imagen. Y vamos a convertir la sala, el comedor de la piscina, en un gran cine. De manera que esa habitación, esa habitación, esa habitación, esa terraza y la sala. Y todo gravite y tengamos una gran sala de noche en la terraza. Entonces, ¿quién no se quiere beber un vinito aquí? Me doy a entender. No es tanto lo cara de la casa o no es tanto lo grande. No, no. Es como yo uso el dinero, lo convierto en material, en ideas que provocan un estar. Y eso me debía devolver la felicidad. Ese es el tema. Por eso lo quería explicar aquí en video. Esa pantalla también, está en el fondo. Desde que yo se hace un concepto abierto. Fíjense que no hay pasillos, no hay paredes, no hay divisiones. Lo mismo pasa con esta parte de las habitaciones que están aquí arriba. Ustedes la ven ahí. Esa que está aquí arriba. También es importante de ver cómo la estructura es una estructura totalmente asimétrica. Si yo la comparo con los otros proyectos que están en los alrededores, fue diferente en el color, en la forma, en la textura, en la escala, en la razón de ser. Y ya luego que terminemos también en la iluminación, ¿ok? Es importante también notar un poco la altura de la casa. Cuando yo la pongo en contexto con las demás, ¿ok? Pues esta casa se debería de robar la atención, ¿ok? Y eso debería de aumentar el valor de la inversión de la casa. Que es muy diferente cuando yo veo, por ejemplo, estas calles, el recorrido inicial. O veo esta zona, o veo esta zona, o veo esta zona. Esta tiene que ser la top. Número uno. Sencillamente porque cuando la comparo a nivel estético, pues entonces eso va a decir. Eso ayuda. Miren qué fases. Sabemos. Entonces, ¿cómo estamos, jefe? Entonces, ¿cómo estamos, cómo estamos? Entonces, lo otro es, vamos a hacer recorrido de un verso ahora. Para ustedes vean lo que yo le estoy explicando. Se supone que en la caja yo voy a entrar desde aquí. Ustedes ven la casa ahí. Yo necesito que desde la puerta, cuando yo entro, la parte principal de la casa. Y voy entrando. Entonces yo automáticamente, yo siento el concepto abierto. Lo siento a doble altura. Ustedes se fijan ahí. Que se ve a doble altura. Pero cuando esté la pantalla, al final, en la parte gris, al borde de la piscina. Lo que se va a sentir es que todo esto se va a convertir en una gran sala de cine. Porque esa pantalla va a subir 2 o 3 metros. Se ve de arriba, se ve de abajo. Vengan a ver. Vengan a ver. Y también se va a ver desde las habitaciones que van hasta aquí convocadas. Tanto arriba como abajo de la parte de la terraza. De este lado, que va a ser la terraza. Parte despechada, que vamos a seguir al mismo nivel. Al fondo vamos a tener la gran cocina. Barbecue. Y también se ve la pantalla. Se van dando cuenta. Y es como yo hago una integración de lo exterior con el interior. Como yo sintetizo los espacios uno con otro. Mantengo un mismo nivel y no tengo un tropiezo psicológico. ¿De qué manera hago que la casa se sienta más grande y gasto menos? Esa es la cosa que tengo que ver. Entonces, necesito darle mucha cabeza a esto. Porque también aquí debería, para que funcione, estar muy orientado al sol. Fíjense cómo tenemos dos volúmenes y la piscina no tiene una gota de sombra. ¿Por qué, Calderón? Normalmente, cuando yo entierro una piscina y la veo, tiene que haber sol. Pero como lo orientamos bien al sol, a la esquina, giramos la casa en función. El mismo sol me diseña la casa. Me van siguiendo. Esto es lo que debe pasar. Vamos. Venga, vamos a subir. De este lado, antes que me olviden. Vamos a colocar para el tema los baños. Miren, lo que pasaba antes. Normalmente, esto no lo veíamos. Yo me metí en la piscina. ¿Ok? Los niños se metían. Pero desde que veían ir al baño, entonces salían de la piscina, me encharcaban toda la casa hasta allá y tenía yo que limpiarlo. Entonces, ¿qué debe de pasar? Entre la casa y la piscina, debe de un baño. ¿Ok? De manera que sirva tanto para poder trabajar en la sala del comedor y también aquí. De manera que se sigue, se limpie y después pásense con la casa. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Ok? Aquí vamos a tener un baño. Pero ese baño lo vamos a dividir en dos tipos. Que tengamos la parte del inodoro de un lado, la ducha por fuera y los lavamanos de otro. ¿Ok? De esta manera, le elevamos la privacidad al baño, a las duchas y podemos hacer las tres cosas al mismo tiempo. O sea, que aunque tengamos aquí 20 personas, las tres pueden usar el baño al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense, dando la vuelta, fíjense como aquí tenemos ya la otra camada de las cajas de inspección que van bordeando la casa. ¿Ok? Las van bordeando y ya podemos tener por aquí toda la línea de servicio. Importante. Una cosa es la parte social y otra cosa es la parte de servicios. ¿Ok? Gas, basura, lavadero, que no se vea. Entonces, se la pongo al vecino. Me separo. Nadie se tiene que enterar si estamos teniendo ropa. Nadie se tiene que enterar el nivel de basura, el nivel de gas. Por eso se debe ir al lateral. ¿Ok? Al lateral del lindero del vecino. Ah, ok. Otra cosa que vamos a ver. Vamos a subir arriba, venga. Vamos también a ver el tema del interior. Es muy importante que en la casa, cuando yo vaya a iniciar. Vamos a ver. Lo primero que vamos a ver en esta fase es como ya hemos ido dándole terminación a las cajas de inspección. ¿Ok? Yo necesito ver lo que están poniendo para saber, porque si no, compro la casa hecha, la compro terminada y el sistema no era el correcto, pero ya es muy tarde. Entonces, me doy cuenta cuando hay un entamponamiento, cuando pasa algo, que no lo veo. Así lo vamos a ver en los otros canales. Mirenlo aquí. ¿Ok? También es importante que estas cajas de inspección, se me había pasado decirles, estén ubicadas, separadas de las columnas, pero en todo el perímetro de las casas. Por ejemplo, fíjense. Es importante que estas que ubiquemos, la caja de inspección, separada del lindero y también separada de la estructura de las casas. Que este conjunto de cajas de inspección, como esta, esa o aquella, vayan bordeando las casas. Así que todos los residuos se pasan a las periferias, de las periferias pasa al circuito, del circuito. De manera que, cuando se tapa, ¿ok? Tengamos un plano y sabe que yo puedo abrir aquí, sacar lo que entaponó o la basura que pasó y seguir, o si no, en la siguiente caja. Ustedes se fijan aquí. Vamos a ver. Vengan a ver. Aquí está la siguiente, ¿ok? Aquí está la siguiente caja. Siempre van a canalizar por las esquinas. Aquí está otra, donde pasa lo mismo y debe estar al mismo nivel. Y aquí, donde está la otra. Vamos a verla. Entonces, cuando lo voy viendo así y voy canalizando así, si se fijan, todo el material está en las periferias. Es un fácil mantenimiento y es la forma lógica de cómo estructurar. Estas cajas de impresión no debieran de quedar en la acera, ¿ok? No debieran de quedar afuera, sino dentro del lindero. Este es el lindero, una separación aquí y también una separación porque por debajo de la estructura ya está también la parte de la zapata. Eso es lo que debe pasar. ¡Suscríbete! 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 Gracias.